Chacareras o mensaje de mi tierra santiagueña Aromada de tus cales, florcitas de hierbabuena Pentagrama que en la noche dejó un brillo enamorado Corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado Sos alegre y nostalgia de la luna enamorada Con calor de viento norte y en mi sentir es pejada Como no cantarte si sobe alegría Fuego con chamisa que en ti ves el alma mía Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido Que devuelva el sentimiento del soco y julio argentino Tiene bien la chacarera cuando más lejos te he sido Tiene brillo de lucero, tiene un misterio escondido Regadita de rocío y fresco cuando amanece Bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece Como no cantarte si sobe alegría Fuego con chamisa que en ti ves el alma mía